En Estados Unidos existen cientos de formas de ganar dinero sin trabajar y la mayoría de estas actividades las puedes realizar desde casa o desde cualquier lugar, solo teniendo una tablet o un celular. Así que conoce acá diferentes formas de ganar dinero sin trabajar para tener más plata. ¿Cómo ganar dinero sin trabajo? Aquí te vamos a presentar las mejores formas de ganar dinero cuando no tengas un trabajo fijo o si necesitas diversificar tus ingresos con actividades que haces normalmente. 3. Investigación de mercado. Encuestas en línea. Responde cuestionarios de diferentes temas. Debes presentar una evaluación para que determinen tus datos demográficos, como edad, sexo, idioma, lugar de residencia, educación u otros, porque de esta manera adaptan estratégicamente las ofertas a determinados grupos objetivo. Puedes acudir a encuestas en marcas como Branded Service, Survey Junkie, Swag Box, Life Points, Value Opinions, entre otras. 4. Aplicaciones de devolución de efectivo. Te darán dinero al hacer compras, viajar o alquilar tu apartamento o vender tus accesorios. Algunos de ellas son. 5. Ibota. Después de comprar alimentos, carga su recibo y obtiene reembolso en efectivo. 6. Rakuten. Puedes comprar en más de 3.500 tiendas minoristas de Estados Unidos con descuento y te enviarán un cheque trimestral con tus ganancias. 7. Doge. Te ayudará a encontrar devoluciones en efectivo por viajes para lo cual debes vincular tu tarjeta de crédito débito a la aplicación. 8. Depot. Gana dinero con venta de ropa y accesorios a través de esta aplicación. Hace ejercicio en casa, en la calle, en el parque o en el gimnasio. Hay aplicaciones de salud como las promovidas por compañías de seguros y otras que te pagan por moverte para perder peso, para permanecer bien u otro objetivo que tengas. 9. Encontrarás aplicaciones como Healthy Wake, Stepbed o Sweetcoin. 10. Haz dinero como locutor en Voices.com. Página web internacional en línea ayudan a talentos vocales, profesionales u aficionados a encontrar clientes que los necesitan. Apúntate. Es otra forma de ganar dinero extra sin trabajar en oficios que no son de tiempo completo. 10. Conviértete en un Mystery Shopping. El comprador misterioso va a hoteles, restaurantes, tiendas favoritas, operaciones de atención. 11. Medica y otras para evaluar preguntas específicas sobre el servicio de estos establecimientos, como por ejemplo la atención de trabajadores hacia los clientes. 11. Bestmark o Secret Shopper realizan encuestas anónimas con estos compradores. La parte más divertida del trabajo es poder comer, comprar y jugar a cambio de pagos o reembolsos. Sin embargo, hay que aclarar que estas actividades no son muy bien pagas según varios usuarios. 12. Vender o alquilar artículos usados. Hay sitios como Baby Quip, donde puedes alquilar ropa, coches, sillas de bebés para el automóvil y otros que tu bebé ya no utiliza. 13. Por otro lado, existe el programa de logística de Amazon y allí envías el producto que quieres vender. Amazon se encarga del proceso hasta que el producto se venda. Por supuesto que hay costos que te corresponden pagar. 14. También encuentras en Keep Split un lugar para alquilar equipos fotográficos. Estos son solo algunos ejemplos. 14. Las formas de ganar dinero sin trabajar son bastantes. Por eso te invitamos a visitar el link que te dejamos en la descripción para conocer más opciones. 15. Te invitamos a darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Somos SuperDinero, la guía suelenciera para latinos en Estados Unidos.